A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750, con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda María, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy Esto es Conexión 750, comenzamos Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Rubén Montevideo, quien es docente, además pertenece a la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC Es miembro de 20 Venezuela en el estado Táchira, gracias por atendernos, buenas tardes Muy buenas tardes, de verdad que un saludo a toda la gente que esta hora sintoniza Radio Caracas Radio Contento por esta entrevista y con mucho gusto desde el Táchira para la capital y para todos aquellos lugares donde se proyecta esta señal Mucho interés de conocerles acerca de lo que está ocurriendo con las protestas de los educadores y en general Los trabajadores de la Administración Pública en rechazo a la aplicación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos Además del desconocimiento de beneficios adquiridos durante años, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos Mira, de verdad que sí, hemos salido de verdad a todo lo que es la Administración Pública Obviamente yo como docente y perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica Que muchas veces es confundida con una educación privada Sí, pero hay un convenio que el Ministerio de Educación ha hecho desde el año 90 con la Asociación Venezolana de Educación Católica Por ende, nosotros como docentes de la Asociación están igual como que si perteneciéramos al Ministerio Hemos salido de protesta, todo el gremio docente y obviamente también buscando el apoyo del resto de los gremios Porque se está violando los derechos del trabajador según nuestra ley, según la Constitución Según además del contrato colectivo de que definitivamente tiene que dar nuestro bono vacacional o nuestras vacaciones Según el sueldo del mes anterior y nos han cancelado pues con el aumento de diciembre, del mes de diciembre Cuando definitivamente esto no abarca ni siquiera para un pasaje de traslado de un estado a otro De verdad que nuestro reclamo, nuestra protesta de los docentes es y viene a cotación Es salvaguardar imagen defensa de nuestros derechos que del bono vacacional Ya basta de tanta violación de los derechos, nosotros como trabajadores en este gremio docente Le aportamos tanto al país y es una de las profesiones peores remuneradas en nuestro país Y la educación en otras partes del mundo, especialmente en países desarrollados y en progreso Es bien vista, es una profesión que definitivamente es el pilar de esa sociedad Bueno, tengo que preguntarle acerca de la movilización Se trata de protestas, manifestaciones que van creciendo con el pasar de los días A pesar de las amenazas y declaraciones que han ofrecido voceros del oficialismo ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Lo escuchamos? Sí, sí, si supiera que las amenazas que ya hemos recibido durante estos días Cuando ya iniciaron nuestras manifestaciones, nuestras protestas Han calado y nos han dado más impulso y más firmeza Porque nosotros ya tenemos que dejar el miedo a un lado No es posible que vengan ciertos personajes quienes dirigen el Estado A decirnos que sí, váyanse a paro y váyanse a huelga porque les enviamos la marea roja No, es nuestro derecho Ya basta porque nosotros somos ciudadanos venezolanos que nos merecemos calidad de vida La educación y el docente han sido las profesiones que definitivamente no se ha valorado A lo largo de todos estos 20 años y mucho más Entonces ya hemos tomado la batuta y hemos dicho ya basta el miedo a un lado De hecho la última protesta que tuvimos en el San Cristóbal Estado de Tachir el día martes Llevamos una urna que representaba que íbamos a sepultar el miedo Y de no haber respuesta durante todos estos días del ministerio, de la ministra De la oficina nacional del presupuesto y de todo aquello que definitivamente se ha montado Nosotros iremos a huelga en el inicio del año escolar que está pautado de iniciar del 15 al 20 de septiembre Tengo que preguntarle porque la respuesta de la ministra, otros voceros del régimen venezolano Bueno, ha consistido en justificar la situación advirtiendo que no hay recursos O incluso recomendando al sector docente dedicarse a otras cosas Y yo le pedí un comentario, ¿cómo ha calado este tipo de declaraciones en el gremio que usted representa? ¿Lo escuchamos? Por supuesto que sí, mira, es una de las cosas que también han sido motivo de protesta Yo fui uno de los que alzó la voz en el Pachira en un video que se ha hecho viral Donde decían, oh, yo me preparé para ser un profesional de la docencia Para formar, para enseñar Ojo, ningún trabajo denigra Pero nos hemos preparado para Y resulta y acontece que sí Es una manera de justificar Y a lo mejor presentando disculpas Y con todo el respeto Pero a nosotros no es problema nuestro que no haya dinero Deben respondernos porque es un derecho nuestro Así como trabajamos todo un año escolar Nos corresponden nuestros días de bono vacacional Y los estamos esperando Y por eso seguimos protestando Más por esa falta de respeto Y por esos derechos que se nos están violando Y obviamente, como usted lo ha dicho Definitivamente es como una excusa Ante una realidad que para nosotros Definitivamente no es nuestro problema En ese sentido Deben respondernos por lo que nosotros Definitivamente nos compete Y que sencillamente es lo que nos toca Lo veo en una declaración Explicando, bueno, la difícil situación Con la cual tienen que lidiar en el sector Educación, sueldos entre 20, 30 dólares Me corregirás si me equivoco Y le pediría un comentario Porque lo cierto es Que prácticamente han obligado A los maestros y a otros Trabajadores de la administración pública Bueno, vivir con un dólar diario ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos Mira, y ciertamente Ciertamente yo trabajo en un colegio Y el colegio ha tocado definitivamente Subir la matrícula del arancel Y cobrar 20 dólares En este caso la mensualidad ¿Por qué? Porque antes existía o estaba o está aún Este convenio O una subvención del Ministerio de Educación Y antes era completo Incluso los beneficios laborales Del patrón Estaban dentro de esa partida Ellos desde hace dos años para acá Ya esa partida No incorpora Lo que son los beneficios laborales Seguro social, FAO Y todo esto que compete A los derechos del trabajador Ya no están Incluso Incluso Si algún trabajador Va a jubilarse Debe haber una partida Para que el colegio Responda Ante este trabajador Entonces Es una realidad Que se está presentando Y sí Ciertamente Como tú lo has dicho Mira Mi sueldo Mi sueldo Mensual Aquí Confesándole No Mensualmente No pasa No sobrepasas Los 60 dólares ¿Verdad? Obviamente 30 dólares quincenal Que esto ya se me va A lo mejor En el pasaje del mes Para yo trasladarme Hasta mi centro Y pare de contar Entonces Esto no Y de salud Ni se diga O sea No me cubre la salud Porque desde hace 15 años Ni siquiera El IPASME Que es un instituto Donde éramos atendidos Como docentes Ya no existe Ni el IPASME Ni el HCM Ni nada De estos beneficios Importantísimos Que es normal Que exista Para cualquier trabajador Que de hecho La clave alimentaria Según el CENDAS Ya supera Los 450 dólares Mensuales Y la básica Incluyendo servicios Rosa los mil dólares Mensuales ¿Correcto? Exactamente Exactamente Y según Yo como docente De tres Estudié alrededor De 60 70 dólares Entonces Es bastante lamentable Y yo quiero también Acotar Que esta lucha No es solo Por el gremio docente También está el personal Administrativo Y el personal De apoyo Que antes se les llamaban Los VDL El personal obrero Que sencillamente Están por debajo De nosotros Cuyo beneficio A ellos ni siquiera Se les ha cancelado El bono vacacional Bueno venía con esta quincena Estamos exactamente Estamos exactamente En un día De quincena Y para esta quincena De agosto Es que ellos Lo van a recibir Y a nosotros Lo poco que nos cancelaron Los cancelaron Y ya no Ni existe En nuestras cuentas Pero al personal Obrero Y administrativo Apenas se lo están cancelando Durante esta semana Y es bastante lamentable Porque si Es una violación De los derechos Es faltar el respeto Es no valorar Sencillamente El aporte De aquellas personas Que las personas Se merecen Como ciudadanos Venezolanos Bueno Tenemos que hacer un paso Para la policía Al regreso Quisiera referirme A la A esta situación Que atraviesa El gremio De educación Pero también Insisto Toda la administración Pública Lo hemos comentado Con otros Invitados En este espacio Da la impresión Que en el caso Concreto De la educación Que esto no es nuevo Y forma parte De una política De estado Al menos En la interpretación De algunos Dirigentes Gremiales Con los cuales Hemos conversado Al regreso Yo le preguntaría Si usted Opina lo mismo O no Ya venimos con más Usted está viendo Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 Porque lo puede Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Del ingeniero José Peraza Pesuelo Del Fon Pres CID Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Y profesional Afin El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo De Provisión Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Otanología Fematología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y numeraria Para mayor información Visítanos a nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio Ingeniero de Venezuela Construyendo el futuro El que sabe de sabor Sabe de saber Que Del Corso Es la clásica Pastelería Italiana De Caracas Qué ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Canoli La Esfoclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 1971 Pastelería del Corso La pastelería italiana Por tradición Y excelencia RCR 750 AM Porque lo bueno Une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio Que se ve Hola amigos En conexión 750 Hablando acerca De las protestas Del sector de educación De la administración pública En rechazo A la aplicación Del instructivo De la Oficina Nacional De Presupuestos O NAPRE Que en la práctica Lo que viene a ser Es Bueno Establecer Tabuladores salariales Para Todos los Trabajadores De administración pública Sin tomar en cuenta O desconociendo Mejor dicho Los beneficios Que ha adquirido Durante años Y a esto hay que sumar Entre otras cosas El retardo En la cancelación Por ejemplo Del bono vacacional Nos acompaña Para analizar este tema Rubén Montevideo Quien es docente Pertenece a la Asociación Venezolana de Educación Católica En el Táchira Y yo les da una inquietud Porque distintos Dirigentes gremiales En este espacio Han advertido Que Lo que ocurre Con la educación básica Diversificada Incluso superior Forma parte De una política De Estado ¿Qué opina usted? Lo escuchamos Mira, sí Ciertamente Ciertamente Aunque muchos Muchos De los que dirigen El Estado En este momento Han referido Nuestras protestas Como una Como un conflicto Político Pues así es político Porque la política Del Estado Es lo que ha llevado A esta situación Irregular Irreverente La arbitrariedad Es lo que nosotros Queremos reclamar La arbitrariedad Con la que se ha tomado La decisión De decir No le cancelamos Lo que es Lo que compete Lo que la ley contempla La ley del trabajador Y ciertamente No es solo La del gremio De la educación Es el gremio De la salud Y bueno Te adelanto Y le adelanto Que por lo menos En el Táchira Estamos organizándonos Hay una organización Intergremial Porque necesitamos El apoyo Si esto fue Una chispa Que ha encendido Al gremio docente Definitivamente Tenemos que despertar Pero si ciertamente Porque mira Yo considero Rubén Montevideo Considera Que es una destrucción Sistemática Lo que está ocurriendo No solo con la educación Es con la salud Es que nuestros hospitales No funcionan Y no hay insumo Y es que nuestras universidades Están destruidas Y si Es una situación Sistemática Una destrucción Una guerra Donde no vemos bombas Pero que está ocurriendo Y por eso Alzamos nuestra voz Y ha sido Unos días arduos Pero nos estamos Organizando Nos estamos organizando Para que se lleve a cabo Un proceso No como a ellos Definitivamente Les gusta Ni lo hacen Pero nosotros Como personas Preparadas Formadas Estamos organizándonos Para que esta protesta Se lleve a cabo Se lleve a cabo De la mejor manera Y poder hacer valer Nuestros derechos Ha estado bien Los niveles de organización De los que usted habla Lo escuchamos Ok Bueno Ya como te comenté Anteriormente Estamos en reuniones Intergremiales Por lo menos Por lo menos Aquí en el estado Tachira Diferentes Organizaciones Sobre todo El área De la salud Sindicatos Y todos aquellos Organismos Que sencillamente También han sido Afectados Con esta Con esta Determinación De la ONAPRE ¿En qué consiste Nuestra organización? Bueno Vamos a hacer Unas jornadas De protesta Según nuestro organigrama Que a la vez También va con Con el llamado Que se hace A nivel nacional Y a su vez También estamos Enfocándonos Y te adelanto Esto Estamos enfocándonos En hacer O tomar Sencillamente Algunas acciones No violentas Pero perpetuas Tomar semáforos Incluso Este Que la gente Despierte Mensajes Donde instruyamos Al ciudadano Que va por la calle En el mercado De lo que está ocurriendo Porque nos hemos dado cuenta Que hay bastante desconocimiento De toda esta situación Hay trabajadores Que no saben Que por la ley Cuánto se le debe cancelar Qué se le debe cancelar Por qué se le debe cancelar Y nosotros Queremos instruir En todo esto Para definitivamente Tener más identidad Y con más firmeza Y con más fuerza Reclamar nuestros derechos Hemos visto El reclamo La exigencia De otros dirigentes Gremiales Al Tribunal Supremo de Justicia Bajo control oficialista Para que decida Sobre un recurso Que se ha introducido Allí En rechazo En contra De este instructivo De la Oficina Nacional De Presupuestos Si Digamos Tomaran una determinación De derogar Este documento Esta iniciativa ¿Sería suficiente A estas alturas? ¿Qué puede decir? No lo escuchamos Mira Yo creo que no sería suficiente O no debe ser suficiente Ya esto Durante El día de ayer y hoy Han robado imágenes Donde supuestamente Se va a tomar la decisión De cancelar el 100% Esto no sería suficiente Porque es que La protesta Se ha tornado más Hacia también La calidad de vida Porque no solo El bono vacacional Es que el salario No alcanza Es lo que acabamos De decir Que la cesta básica Este supera Lo que definitivamente Nos cancelan Es que Es que no tenemos Para que Tú cubras un seguro social Un seguro Este HCM Porque el hipasmeno No funciona Entonces mira Yo te quiero confesar algo Yo sí tengo mucho temor De que De que esto sea A lo mejor La decisión Que ellos lleguen a tomar Sea para Para callarle la boca A los docentes Porque no les conviene Que se encienda la mecha Como quien dice Y coloquialmente hablando En el país No debe ser suficiente La decisión que tome La Oficina Nacional Del Presupuesto Durante estos días No debe ser suficiente Porque nuestra protesta Va más allá Nuestra protesta Va por calidad de vida Nuestra protesta Va definitivamente Porque Porque se han violado Muchos más derechos humanos Acá con los trabajadores Y Y es lo que ya Se está tomando conciencia Y Y que ellos están allí Alerta Y Y vamos a ver Que ocurre En estas próximas horas Pero los gremios Estamos tomando determinación Así que Yo quiero ver Y escuchar lo que pasará Pero esa es la opinión También de Rubén Montevideo Y aquí al frente De 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 la intergremial También En el estado Tachia Un momento Que usted mencionaba En una declaración Que pudimos ver Que tiene que ver Con el estado De las instalaciones Educativas De esto no se ha dicho Nada Más allá De las reivindicaciones Justas De los maestros Yo le pediría Un comentario Porque Entiendo que no Se han adelantado Planes Tomando en consideración Que el objetivo El régimen de Nicolás Maduro Iniciar clases en septiembre No tuvieron la condición Pero siempre están Los trabajadores De la educación Este Allí Obligados Definitivamente A cumplir Por Porque Hay amenazas Porque siempre Quienes dirigen Estas instituciones Forman parte De ese oficialismo Que Que trabaja Pues con el amedrentamiento No están en condiciones Ellos Una que otra institución Este Por 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 Fuerza Que hace la comunidad O incluso La comunidad educativa De representantes O incluso la comunidad Del sector donde se encuentra Está siendo medio Atendida En fachada Medio atendida En A lo mejor Ornamentar Pero en el trasfondo De un baño Digno Como fue mi declaración No lo hay No lo hay baños dignos En las instituciones Hay Hay aulas Que están tan deterioradas Que los techos Están cayendo Entonces mira De verdad que es bastante lamentable Si no hay presupuesto Para el docente Imagínate Que debe haber un presupuesto Para levantar instituciones Que ameritan Y necesitan Un trabajo Ardo Y si La convocaron A 15 de septiembre O de 15 al 20 de septiembre Iniciar clases Cuando ni siquiera Se asoma Un presupuesto Para la infraestructura De los colegios O de las escuelas O liceos nacionales Finalmente El inicio Del año escolar En Venezuela Con Una nueva reunión De la Comisión de Encuestas De la Organización Internacional Del Trabajo A promocito De lo que está ocurriendo En nuestro país Ustedes han pensado Esto se ha planteado En elevar Denuncia Entre la OIT Tomando en consideración Lo que ha ocurrido Con el instructivo Donato ¿Qué puede compartir Con nosotros? Sí, sí Obviamente Esto también Se está llevando a cabo Formalmente Formalmente Hacer los documentos Y obviamente Hay que reconocer Y hay que estar claro Mira Esto ha sido Una arbitrariedad De una institución Que fue hecha Con el fin Del beneficio Del oficialismo Con el fin Del beneficio Del régimen Aquí no hay otro nombre Entonces Indiscutiblemente A donde vayamos Buscando una legalidad Sabemos cuál va a ser La respuesta Porque obviamente Están todos los poderes Y todas las instituciones Secuestradas Porque que hemos hablado Y te lo adelanto también Que hay Según la ley Normativas Para irnos a huelga Vamos a prepararnos Ajá Pero si los poderes Están secuestrados Si las instituciones Están secuestradas No va a valer la huelga Entonces tampoco Pues en ese proceso Estamos de estudio De asesoría Pero sí Obviamente Todo esto Estamos tratando de hacerlo De la mejor manera posible Incluso llevar nuestras denuncias Estructuradas Y todo aquello Pero mientras hayan Instituciones secuestradas Obviamente sabemos Ya de antemano Cuál será la respuesta Gracias a nuestro invitado Por atendernos Acompañarnos Rubén Montevideo Es docente Pertenece a la Asociación Venezolana de Educación Católica En el Estado Táchira Ofreciendo opinión Análisis Información valiosa Acerca del tema Que hemos debatido En esta parte del programa Que tiene que ver Con las protestas En todo el país Producto de la aplicación Del denominado instructivo De la Oficina Nacional De presupuesto Que en la práctica Lo que viene es A establecer Tabuladores salariales Que desconocen Los beneficios Adquiridos Durante años Gracias Nosotros Vamos a la pausa A regreso Estás en sintonía De Conexión Siete cinco cero Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR Sietecientos cincuenta Porque lo bueno Unes Sintonía A través de Periscope Arroba RCR Siete cinco cero La radio Que se ve Mensaje del ingeniero José Pedaza Tesorero del Juan Press Estimado colega Ingeniero arquitecto Profesional latín El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo de Provisión Social Preocupado por la salud De tu familia Ha diseñado un sistema De salud integral Que coloca a tu disposición Y que contiene Asistencia a primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Optanología Firmatología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Para mayor información Visitanos a nuestros portales 6b.me.be Fompre6b.me.be Colegio Ingenieros de Venezuela Construyendo el futuro Y ahora quiero hablarte De la estación de servicio Del Club Hípico Esa misma frente Al Terras Plaza Te invito a que la sigas En su Instagram Arroba BP Terrazas Donde en su historia Están informando Permanentemente La dinámica diaria En cuanto al servicio De surtido de gasolina Con todos los mecanismos De pagos La bomba Terrazas Del Club Hípico Conta con una gran tienda De conveniencia Donde podrás encontrar Todo lo que necesitas Tanto para ti Como para tu carro Y también con atención De baterías Bunkan Estación de servicio Terrazas del Club Hípico Calidad y servicio De primera clase La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Presenta El Progreso Tiene su Ciencia Hoy presentamos La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales De Venezuela Y el inicio De la Escuela de Biología En 2017 Se conmemoran 70 años Del inicio De los estudios Profesionales De Biología En Venezuela Su planificación Se remonta A 1946 Cuando la Academia De Ciencias Físicas Matemáticas Y Naturales Consciente De que los estudios En Ciencias Naturales Eran fundamentales Para el país Solicitó Ante diferentes instancias Educativas La creación De una escuela De ciencias Dentro de la Universidad Central de Venezuela Las gestiones Fueron motorizadas Por el médico Y botánico Tobías Láser Secretario interino De la Academia Para el Momento Quien logró Que ese mismo año Se abriera Un pequeño departamento De ciencias naturales En la recién fundada Facultad de Filosofía Y Letras Actualmente Facultad de Humanidades Y Educación La inserción De una escuela De ciencias En una facultad De filosofía Se inspiró En programas De varias universidades Europeas Y norteamericanas Donde ambas disciplinas Estar integradas No obstante A los pocos meses Esta adscripción Se consideró inviable Y el pequeño departamento Pionero Fue entonces Acogido Por la facultad De ciencias físicas Y matemáticas Actualmente La facultad De ingeniería Pasando en 1947 A constituir La anhelada Escuela de ciencias Luego conocida Como Escuela de biología Transcurrirá Algo más De una década Antes de que La escuela de biología Junto con la escuela De química Y la escuela De física Y matemáticas Se consoliden En la facultad De ciencias De la universidad Central de venezuela Que hoy conocemos Pionera en los estudios En ciencias básicas En venezuela El progreso Tiene su ciencia La academia De ciencias físicas Matemáticas Y naturales Presentó El progreso Tiene su ciencia De costa a costa Cada semana Usted podrá ser parte Del sentimiento Varguense Que inundará La señal De RCR El pitazo En barca Acompaña A Luis López En el recorrido Por la ruta De la actualidad Informativa En el litoral Comentarios Denuncias Reportes De tránsito Y como están Las playas Información De primera mano De todo lo que ocurre En el estado Barca El pitazo En barcas Todos los domingos A partir de las ocho De la mañana Por RCR Setecientos cincuenta AM RCR Setecientos cincuenta AM Porque lo bueno Une María Alejandra Trujillo Te acompaña en Conexión Siete cinco cero Solo en RCR Setecientos cincuenta La radio Que se ve La radio Y saludamos A nuestra invitada A esta hora Rocío Guijarro Que es gerente general De Se Dice Libertad Gracias por atendernos Buenas tardes Encantada María Alejandra A la orden Un saludo a tu audiencia Pues mucho interés De compartir Con nuestra invitada A varios temas Inicialmente Le pediría Un comentario Información Sobre esta iniciativa Que adelanta Se Dice Libertad Se Dice Libertad Para difundir El pensamiento De Carlos Rangel En una nueva reedición De sus obras Que tienen absoluta actualidad A propósito De lo que está ocurriendo En nuestro país Incluyendo El libro Tan conocido Del buen salvaje Al buen revolucionario La escuchamos Así es María Alejandra Gracias Bueno Se Dice Libertad Tiene como misión Promover Formar Divulgar Generar conocimiento En función De los valores Y principios De la libertad individual La libre empresa El respeto Al derecho A propiedad Por supuesto El estado de derecho Y todo lo que tiene que ver Con la libertad Del individuo Y bueno En esa misión Que ya lleva 38 años En el país Pues para nosotros Carlos Rangel Fue fundador De esta institución Es un privilegio Que gracias Al generoso apoyo De su familia Adriana Meneses Carlos Rangel Pudiéramos poner En mano De los lectores Y especialmente Las nuevas generaciones Que a lo mejor No han leído Estas obras Tan importantes De este venezolano Universal Liberal Comprometido Con la libertad Desarrolló Especialmente La más conocida Que es El buen salvaje El buen revolucionario Y pudimos En formato digital Este Ponerlas de nuevo A la luz pública Para que puedan Bajarla Y leerla Y ver Porque Carlos Rangel En estas obras No solamente No solamente En el buen El buen Revolucionario Sino En el tercer mundismo Y en sus artículos Recogidos En la edición De Marx Y los socialismos Reales Y otros ensayos Este Da un diagnóstico Y una visión De lo que pasaría Y lo que estaba Y lo que estaba pasando En América Latina En ese momento Pero vislumbró Lo que pudiera pasar Si se seguía Con esos cantos De sirenas De que el socialismo El populismo El caudillismo Que iban a resolver Los problemas O iban a resolver Los problemas De los ciudadanos ¿No? Entonces Ese mito Que él traslada Allí en su libro El buen salvaje Al buen revolucionario Vislumbra que si Seguíamos oyendo eso Y pensando Que había alguien Que era culpable De que fuéramos pobres Pues nuestro país Y no solamente Nuestro país Sino la región América Latina Iba a caer En la tentación Y iba a A producir Más pobreza Que es lo que Ha pasado Cuando estamos Inmersos En esta Situación De deterioro De la vida De la calidad De vida De los venezolanos La primera edición De este libro Fue en 1976 María Alejandra Hace 46 años Y fíjate La vigencia Que tienen Sus libros Porque en ellos Transmitía Lo que sucedería Y dejó claro Que la defensa De la libertad Es un compromiso Que no se termina Nunca Entonces Para nosotros De verdad Es muy importante Que la gente Acuda a nuestra Página web Se dice .org.be Y vea allí Se registre Y pueda bajar Los libros Los lea Los discuta Los debata Y vean Y vean Y vean Como el pensamiento De Carlos Rangel Sigue vigente Para atender La crisis Que vive Venezuela Y que vive América Latina Bueno De hecho Entiendo que Carlos Rangel Pronosticó En los 70 Y los 80 Lo que podía Podría ocurrir En nuestro país Si seguía Si seguía El rumbo El estatismo Y el colectivismo ¿Correcto? Totalmente Eso es lo que plantea Allí en el buen salvaje Al buen revolucionario Es que Que rechaza Precisamente El victimismo De la izquierda Del continente Empeñada En buscar Fuera de la frontera Las causas De su desarrollo Sin advertir Que somos Nosotros mismos Los principales Culpables De cuanto Nos acontece Porque precisamente Pues el colectivismo El populismo El caudillismo Todas esas cosas Que nos llevan A sumergirnos En la pobreza No funcionan O sea No dependemos Sino de nosotros De que haya Un estado de derecho Que nos permita La creación Y generación De riqueza El esfuerzo Para lograr Calidad de vida Y bienestar Todo eso Lo disoró Carlos Rangel En esta Maravillosa obra Que todo el mundo Tiene que leer Creo que Todo el mundo Tiene que leerla Debatirla Discutirla Porque No hay otra forma De progresar Ni de lograr Salir de la pobreza Que las ideas De libertad El capitalismo Como fuente De generación De riqueza Con un marco jurídico Acorde al libre mercado Con el libre comercio Para que La gente Pueda Con el poder Adquisitivo Una moneda fuerte Una moneda dura Que me lo permita Entonces Como decía Carlos Alberto Montaner Que Carlos Rangel Es el hombre Al que no le hicieron Caso A los venezolanos Porque bueno A pesar de que Él lo transmitió Y lo vislumbró Pues Seguimos en esta Situación De hundirnos En el tercer mundismo Justo quería preguntar Porque Él Bueno Avisoró justamente Que este modelo O uno similar Creo que Quizás Él nunca imaginó Que ocurriría En Venezuela Lo que Nos ha tocado Sufrir Y transitar Producto Del modelo ideológico Que se ha empeñado En poner en nuestro país Pero él Hablaba acerca De la miseria Y la crisis económica Que llegaría A nuestro país Si seguíamos Por ese camino Me refiero Al estatismo Y al colectivismo Ahora Él también Pues estableció Una hoja de ruta Para salir De esta talladera O no ¿Qué puede decir? Sí Él ahí en sus libros Plantea Cómo no Que es a través De El capitalismo Cómo Los países Se recuperan Pues cómo Por supuesto Con un marco jurídico Para salir Del colectivismo Donde tiene que Fundamentarse En la libertad Del individuo Que es el que innova Que crea De todo eso Lo vislumbraba Carlos allí Porque bueno Por supuesto Es la única forma De generar riqueza Y que esa figura Del buen salvaje Que vive reivindicando El populismo Que impone El divorcio Entre el discurso Y la realidad Y el tema De que es el imperialismo El que tiene la culpa De todo Pues le da Un vuelco En sus libros A todo eso Diciendo que Todos esos mitos Hay que desterrarlos Para poder Encausarnos Pues hacia Hacia una sociedad Más libre Hacia una sociedad Hacia una democracia Más liberal Y olvidarse De todo eso Entonces Lamentablemente Pues nuestros países No aprendemos Y seguimos Confeccionando Y creando Esos mitos Como está pasando En Chile En México En Colombia Pues aquí mismo Que quieren acabar Esas personas Que profundizan El populismo El colectivismo Y como tú bien decías Estos modelos Que no permiten A las sociedades Progresar Sino que más bien Los hunden En la pobreza Estos países Chile En un ejemplo De generación De riqueza Donde es el país De América Latina Que había sacado De la pobreza Miles de ciudadanos De ese país Y otra vez Vuelven a caer En una posibilidad De otra vez El deterioro ¿No? Porque ahora Quieren aprobar Una constitución Que es totalmente Bueno Una locura Por cierto En Se dice Vamos a hacer El 31 De este mes Un evento Con un experto En derecho Constitucional chileno Y uno venezolano Para que veamos Y comparemos Como también Este tipo De constituciones Que lo que hacen Es volver Al colectivismo No permiten Que el individuo Se desarrolle ¿No? Y todos estos valores Tercermundistas Que tiene la izquierda Hay que desterrarlos Y acabar Con esos mitos Es complicado Porque las sociedades No aprenden Y no le hacemos caso A estas verdades Que plantean Personas Tan importantes Como Carlos Rangel Y de allí Su vigencia ¿No? Si permita Estipita Tengo una pausa Para la policía Al regreso Quisiera referirme A lo que está ocurriendo En Venezuela Porque Hay quienes opinan Que hay una Una especie De apertura Económica De nuestro país Hay quienes dicen Que no Que hemos llegado A esta situación Producto de las circunstancias Incluyendo El proceso De dolarización Progresiva De nuestra economía Al menos Desde el punto De vista Transaccional De hecho Hemos leído análisis Que comparan Lo que está ocurriendo En nuestro país Con lo que ocurrió En la ex Unión Soviética Al regreso Yo le pediría Un comentario Pero Si me permite Después de la publicidad Ya venimos Escuchamos Conexión 750 Solo por RCR 750 La radio Que se ve Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve Mensaje Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Profesional El Colegio Ingeniero de Venezuela Y el Fondo De Tradición Social Preocupado Por la salud De tu familia Ha diseñado Un sistema De salud integral Que coloca A tu disposición Y que contiene Asistencia Primaria de salud Ambulancia Hospitalización Cirugía Ortonología Prematología Fisioterapia Psicología Odontología Farmacia Y funerario Para mayor información Visítanos A nuestros portales 6b.net.be Fompre6b.net.be Colegio Ingeniero De Venezuela Construyendo el futuro Mis amigos Quiero hablarles De The Lab Biodiagnóstica Un nuevo laboratorio Clínico Con un concepto Original Además de estar Dotado con los equipos De la más reciente Tecnología Y el personal De más alta calificación The Lab Biodiagnóstica Te ofrece Ambiente Y trato amables Y los precios Más económicos En todos tus Exámenes de laboratorio Pide tu cita En el 0212 945 5788 Dilab Biodiagnóstica Decisión y confianza En laboratorio clínico Un espacio que analiza y debate La coyuntura política, económica y social De nuestro país Acompañe cada mañana A la periodista María Alejandra Trujillo Palabras más Palabras más Palabras más Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis Y discusiones Sobre los temas De actualidad Es lo que más Te puedo dar Es lo reciente Palabras más Palabras menos De lunes a viernes De siete a ocho De la mañana Por RCN setecientos cincuenta AM Palabras más Palabras más Palabras menos El doctor José Eduardo Troconis Y sus especialistas invitados Le ayudarán a obtener cada semana El secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas Y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud Y la medicina en nuestra sociedad Hay mucha más dedicación y hay mucha más experiencia Tenemos las herramientas RCR Salud Todos los domingos a partir de las diez de la mañana Por RCR Setecientos cincuenta AM Contigo Que les habla Eduardo Batistini De Primera Justicia Una de las grandes enseñanzas Que vamos a tener los venezolanos Después de todo este proceso Que estamos viviendo Es a valorar cada vez más Lo que tenemos en Venezuela Porque hoy en día, por ejemplo Un venezolano Que está afuera Se ha ido acostumbrando A que los servicios públicos cuestan Se ha ido acostumbrando A que nada puede ser gratis Porque nada gratis es sostenible en el tiempo Y yo espero y aspiro Que cuando vayamos a Venezuela A la reconstrucción de nuestro país No solamente es una reconstrucción física De la destrucción que ha hecho el chavismo En la infraestructura Y en la economía venezolana Sino que también vayamos A una reconstrucción De la forma de pensar Y de cómo nosotros afrontamos El ser ciudadanos realmente En el marco de un país Que necesita De una ciudadanía Que colabore Y que sea parte de la solución Y no sea parte del problema Contigo Solo por RCR Porque lo bueno une RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación En tus manos Conexión 750 Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR 750 La radio que se ve Continuamos amigos En Conexión 750 Conversando con Rocío Guijarro Gerente General de Se Dice Libertad A propósito de esta iniciativa De la organización De, bueno Reeditar La obra El pensamiento De Carlos Rangel Un periodista intelectual Liberal Quien es autor De varios libros Uno de los más difundidos Y más comentados Del buen salvaje Al buen revolucionario Yo le dejaba una inquietud A nuestra invitada Porque seguramente Lo habrá leído O lo habrá escuchado Hay quienes hablan De un proceso De apertura económica En nuestro país Evidentemente De forma desordenada Y Hemos leído Algunos que comparan Lo que está ocurriendo En Venezuela Con lo que pasó En la ex Unión Soviética ¿Qué opina usted? La escuchamos Bueno, no solamente Lo hemos oído Sino que hemos también Trabajado Analizado Y Hechos propuestas Y alertado A la sociedad De que esto Es precisamente Como tú decías Muy parecido A la Unión Soviética Nosotros acabamos De hacer Una investigación Que se llama Privatización a la rusa Precisamente Para dar a conocer Que lo que se está haciendo En el tema De privatizaciones O concesiones O entrega De algunas empresas Que con la expropiación Y la expoliación Que se hizo en el país Pues estaban en la ruina Nosotros no sé si sabes María Alejandra Tenemos un observatorio De derechos de propiedad Que hace monitoreo Análisis permanente De todo Y tenemos la base de datos Creo que la más Importante del país En cuanto a lo que fue Todo el proceso De privatización Y de expoliación Perdón De expropiación Y expoliación De empresas De tierras Etcétera Y bueno Algunas se están entregando De esa manera Pues a los amigos Del gobierno No es lo que se llama En inglés El chronic capitalism Que sería como El capitalismo de amigos ¿No? Donde tú le entregas A los demás No creo En esa matriz Que se ha creado De que Venezuela Se está arreglando Porque si no hay Estado de derecho Si no hay libertad Económica Si no hay un marco Jurídico Para que los ciudadanos Tengan una moneda sana Una posibilidad De emprender De verdad Con todas las de la ley Pues es imposible Que haya una sociedad Que se esté arreglando Tenemos unos deterioros De los servicios básicos Importantes Y bueno Y la sociedad Vive un proceso De inflación Que es Incomparable Con ningún otro país Entonces No puede ser Que de eso se hable De que un país Se está arreglando Lo que hay es Bueno Este Una especie De burbuja Donde amigos Del gobierno Pues Están invirtiendo Sin Me imagino Que de una manera Un poco Este Apegada A lo que El gobierno Les indique Pero Pero no El tema De la dolarización De facto Que Porque se produce Esa dolarización Nosotros fuimos Uno de los pioneros Que propulsamos Hace muchos años Trajimos al profesor Stick Hanke Y a otros expertos De Ecuador Y de El Salvador Precisamente Para debatir Bueno Que era importante Tener una moneda sana Una moneda dura Una moneda que le permitiera A la gente No solamente Adquirir Productos Sino Ahorrar Y labrar su futuro Y bueno Pero no era De esta manera De esta manera informal Porque la misma gente Fue buscando Como le llamaba Hayek El orden espontáneo La gente sabe Que moneda Tiene más valor Y cuál es esa moneda Que te va a permitir Apoyar para tu futuro Para la educación De tus hijos Etcétera Y bueno Fue girando Hacia esa moneda dura Que es el dólar Pero mientras no sea Una moneda legal Una propuesta De política pública Pues esta informalidad Y esta manera De ser una moneda Transaccional Pues no te permite Apoyar en ese sentido El ahorro Que tú pudieras hacer Entonces También se convierte En sal y agua Si no hay una política Pública seria Que te permita La dolarización De hecho Entonces Bueno Vivimos como En una incertidumbre Permanentemente Ahora te pusieron Un impuesto A cualquier transacción En dólares Que hagas Lo que encarece Entonces Más La posibilidad De usar La moneda Y cuando no hay Un bolívar Que no funciona Porque no tiene El valor Que tiene la otra Entonces Económicamente Estamos muy enredados Es mucha Distorsión Yo no soy economista Pero escucho Y a quien se dice Pues tenemos varios Expertos Tenemos una herramienta Que se llama El inflaciómetro Que medimos Cada 15 días Cómo es el comportamiento De este fenómeno Tan perverso De este impuesto Tan perverso Que le impone Un gobierno A la sociedad Entonces Ahí nos damos cuenta Que no Cuál es esa Apertura O cuál es Esa matriz De que Venezuela Se está arreglando Y lo pongo Entre comillas Entonces Es muy Muy complicado Decir eso Porque de verdad Que el venezolano No tiene capacidad De ahorro No tiene capacidad De crédito No tiene la posibilidad De tener una moneda Este Que le permita Labrar su futuro Entonces ¿Cómo es que Venezuela se está arreglando Cuando no tienes luz No tienes agua No tienes gas La energía No hay posibilidades De mejorar eso Entonces bueno No comparto Esa visión A propósito Del tema Que discutimos Desde el inicio Que tiene que ver Con la reedición De la obra De Carlos Rangel Él planteaba Entiendo Un estado limitado La promoción De la libre empresa Y no es precisamente Lo que caracteriza Ese capitalismo De amigotes ¿Correcto? Exactamente Cuando tú hablas De estado limitado El estado El gobierno Tiene que limitarse A lo que tiene que hacer No intervenir Con políticas Que impiden La libertad Del individuo La libertad De emprender La libre empresa Entonces La gente cree Que aquí se Acabó El control De cambios El control De precios Eso está allí Han flexibilizado Los controles Pero siguen allí Siguen allí Esos controles Matizados Porque uno sigue En ese sentido Con supervisión De la SUNDE O con fiscalizaciones De la SUNDE Cada vez más A los comercios Y a las empresas Entonces No es Que ¿Cómo se llama? Que eso Está ahí Medio escondido Pero no No se ha derogado Los controles De precios Y los controles De cambios Entonces Hay que ver Ese tipo de cosas Que nosotros Analizamos Aquí en nuestro Observatorio De gasto público También Hoy precisamente Tuvimos un evento Sobre las zonas Económicas Pues Bueno Las zonas económicas Muy bien Es una posibilidad Pero ¿Cuáles son Los incentivos Para esas zonas económicas? Va a haber Exoneración de impuestos Va a haber Un marco jurídico Va a haber Estado de Derecho Va a haber Respeto a los contratos Etcétera Entonces Esa es la complicación Que vemos Cuando Bueno Hacen propuestas Que aparentemente Pudieran estar Yendo Hacia Las posibilidades De 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 una economía Mejor Pero que Tiene un trasfondo Que no se cumple ¿No? Pero incluyendo El famoso modelo El drawback Que nos han explicado En Venezuela Nunca se cumplió Y no queda claro Si en el marco De estas zonas económicas Especiales ¿Cómo va a ser El mecanismo Para regresar En teoría Los impuestos Que no se van a pagar O se van a Exonerar? Finalmente Yo le preguntaría A nuestra Invitada ¿Es posible Digamos Pensar En Un pensamiento Una corriente De pensamiento Liberal En Venezuela En las actuales Circunstancias O no Después de más De 20 años De este Modelo socialista ¿Qué opina usted? La escuchamos Nosotros que promovemos La democracia liberal Y el liberalismo Como estilo De vida Y forma De mejorar La calidad de vida De los ciudadanos Para que esto exista Pues se tienen que cumplir Toda una serie De parámetros Que no los veo En este momento Posibles ¿No? Porque para que haya Un liberalismo Tiene que haber Por supuesto Como tú bien decías Estado limitado Un sistema jurídico Y justicia independiente Respeto a los derechos De propiedad Imparcialidad De los tribunales Cumplimiento legal De los contratos Restricciones regulatorias Tantas cosas Que hacen falta Para que de verdad Pueda haber Una posibilidad De una sociedad liberal Como hay En otros países Del mundo Pues no lo veo Fíjate que El libre comercio Que es una posibilidad Tan importante Para que los países Como decía Un miembro de CERICE No me importa De donde venga Con tal de que sea Bueno y barato Entonces eso Trae libre comercio Donde bueno La regulación Tiene que haber Una regulación laboral O una ley laboral Que permita La generación De empleo De que haya más inversión De que haya posibilidad De que empresas Puedan abrir Que la gente Pueda tener trabajo En este momento El desempleo En Venezuela Es muy alto Los controles Que hay que eliminar Los controles Derogar O sea Hay tantas cosas Que hay que hacer Que no las veo En un futuro cercano Que se vayan A realizar Porque no veo Voluntad política Para ello Rocío Guijarro Un millón de gracias Por atendernos Acompañarnos En estos minutos Gerente General De CERICE Libertad Expresando opinión Análisis Acerca del tema Que debatimos En esta parte Del programa Tomando como punto De partida Insisto La iniciativa De la organización De reeditar En formato digital Las obras De Carlos Rangel Incluyendo Un libro Tan conocido Como Del buen salvaje Al buen revolucionario Gracias Nosotros Nos despedimos Y lo hacemos A nombre de Jai Bionestares En la dirección General de la estación En la gerencia De producción Wilis Arcaya En la producción Yepa Checo En los controles Gregorio González Quien tuvo el inmenso Placer de acompañarles María Alejandra Trujillo El punto de la previsión social Del colegio De ingenieros De Venezuela Presentó RCR Presentó Conexión Siete cinco cero Con María Alejandra Trujillo Solo por RCR Sietecientos cincuenta La